Hola aventureros de la Tierra Media Estamos de vuelta con este juego del Señor de los Anillos Batalla por la Tierra Media Vamos comunidad Los tenemos encima Ay no Escapemos Es esto elfos Listo chévere Ayuden ahí Gandalf ¿Gandalf? ¿Tú por qué estás acá? Bueno pues bien Usa tus poderes Creo que Gandalf no estaba vivo acá O sea yo no soy el más experto en el Señor de los Anillos Pero bueno chévere Estamos muchachos hacia acá Lleva la compañía hasta los Lorien Listo ¿Y dónde está los Lorien? No sé Pero sigamos corriendo Emboscada, emboscada, emboscada Ay pero son poquitos Goblins Tenemos unos arqueros elfos tremendos Ya vamos llegando, miren acá estamos Se fue fácil Wow Que lindo mapa Y la música de Lorien Hermosa La música del Señor de los Anillos es perfecta O sea Se transporta La Tierra Media y todos sus sitios Miren esto Qué lindo Qué lindo Imagínense de no quedarse en la noche acá Wow Hay un montón de tesoros Vienen más trasgos de Moria por el norte Ok Vamos ahora Estos dos amigos acá Boromir y Aragorn al norte Con Gandalf Nuestros hobbies acá Tirando ¿Qué es esto? Ah ok Pero no Tiren piedras Porque no quiero que los maten Listo Muy bien No podemos construir más cosas Ah sí Podemos construir más cosas Otros cuarteles acá ¿Qué es esto? 50% de daño No, eso no hace falta Wow Qué montón de gente Gandalf a lo tuyo Ah sí Lo máximo Yo creo que no está haciendo tanto daño ¿Cierto? De otro poder Gandalf Vamos Cúralos Ok Creo que necesito más gente acá Refuerzos Vamos Yo pensé Que esto iba a ser fácil Oh no Boromir ¿Dónde estás? Boromir Ven Gandalf Ven para acá Ven a Gandalf Uff Ok Eso está intenso chicos Pero vamos a lograrlo Vamos a crear más arqueros Por este lado Trolls 50% de daño acá Vamos Aragorn Ataca Ok Ok Eso no fue mucho Eh No 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 Vuelve Vuelve Aragorn Refuerzos por acá ¿Qué poder tenemos? Eh Más elfos Ay no No tengo poderes Aragorn Recupérate No se que hacer No se que hacer No se que hacer No se que hacer Creo que necesito Crear y crear Soldados Muy bien Muy bien arqueros Noroeste ¿Dónde queda el noroeste? De acá Trascos No se por qué Pero Bueno o sea El señor de los señores Me encantaba en inglés Obviamente Creo que van en por acá Pero si es en español Prefiero en español de España Porque No se Como siendo europeo Suena Suena mejor ¿Cierto? No es como Dragon Ball O los Simpsons Que suena mejor En español latino En mi opinión Vamos defienden a los arqueros Hay un montón de enemigos Anda el falo tuyo Lo máximo No Vuelve Vuelve arqueros Acá va a sacrificarse Por nuestros amigos Al orco Digo al No sé Ya no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sigamos creando Soldados Porque qué más Creo que alguien De nuestra comarca Va a morir No ¿Por qué Boromir No tiene poderes? No entiendo Acá tenemos No poder Nada ¿Y esto para qué? No volvamos a poder No podemos Volver a A comprar Esa habilidad Pero sí que las necesito Vamos a curarlos a todos Muy bien Gimli Estás acá también Listo No le decepcionaré Vaya Tú Sigue yendo a recorrer Tesoros Tú y a este Tú y a este Pero qué hago Si necesito Que recorren Los tesoros Por el puente Del oeste Listo Mi gato Está queriendo Entrar al cuarto Pero no lo puedo Ver a entrar Porque Me comienza a molestar Y comienza a subir A la mesa No me deja jugar Entonces Demalas Se quedó afuera Por Desuiciado Así que creemos Full Soldados No Entiendo por qué No he Creado más Esto viene por este lado Vamos ejército Vuelvan ustedes Vuelvan Vuelvan No quiero que se mueran Así de fácil En vano Esto Gandal Versus No sé por qué Envía a esos arquerosos Allá Ay no ¿Qué hice? Bueno ya que está En el otro lado Pues Estos los tenemos Rodeados Bueno No Sigamos creando Guerreros Ahora si me quedé Sin platica Sin dinero Así que no podemos Crear más elfos Tenemos que Acuentar con lo que Tenemos Vamos Vamos de vuelta Curémonos Todos Sí Muy bien No es un gran ejército Tenemos que aprovecharlo ¿Qué poderes Tenemos disponibles? ¿Por qué Boromir no tiene poderes? Entiendo ¿Tú qué es esto? Uuuh Os ayudaremos A luchar En esta guerra ¿Qué es esto? Invisibilidad Invisibilidad Bueno ¿Por dónde van a venir ahora? A ver ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Por acá? Ay Dios Está el poder de Gandalf Para Listo Todos ellos Adiós Luego Luego las tú Habla tú Yo con este troll Todos tienen Liderazgo Muy bien Vamos Todo el ejército Quiero verlos así Peleando Pero Tú estás cerca Tienes unos poderes Interesantes Listo Esto estuvo fácil Al principio Pensé que iba a ser más difícil Pero Nos daban muchos recursos O sea No había posibilidad fallar Victoria para nosotros Chicos y chicas Objetivos de unificación ¿Por qué siempre nos hemos olvidado verlos? Sí Todos los héroes Bueno Vamos a ver ¿Qué héroe? Tuvo más Muertes Yo digo que Gandalf Ustedes comenten ¿Qué héroe creen que tuvo más muertes? Ahora que verán el video Hoy vamos a Ir al resultado Pero comenten primero Quiero ver eso Enemigos aniquilados en misión Legolas Gandalf Sí fue Gandalf Por nada Aragorn Tercero Gimli Pudo haber sido mejor Boromir Es más defensivo Merry, Pippin, Frodo, Sam No importa O sea Ustedes hicieron su parte Cobiendo los tesoros ¿Quién más? ¿Quién más? Sam Tampoco nadie Nadie Listo Bueno chicos y chicas Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Soy Gelling Hill Nos vemos En el próximo episodio De Batalla por la Tierra Media